Bien, sin lugar a dudas, expresiones costumbristas cruceñas tienen un sabor especial, eso que era nuestro y que desgraciadamente las culturas extranjeras, la televisión y también las nacionales han hecho con que el cruceño cada vez vaya dejando poco a poco de utilizar estas expresiones que jamás han debido desaparecer. Yo le invito a que vayamos a nuestro tercer sector denominado Nuestras Costumbres y en Nuestras Costumbres tenemos un relato importantísimo, hablamos del monjón con cara. Esta leyenda que nos habla de una pareja, nos habla del amor, nos habla de cómo también las diferencias sociales en una época en Santa Cruz eran preponderantes para obtener la felicidad. Yo le invito a que vayamos a este espacio denominado Nuestras Costumbres. Nuestras Costumbres Nuestras Costumbres Bien, don Helio, ya en este espacio que hemos venido a denominar Nuestras Costumbres, el día de hoy y en este programa, a partir de este programa, vamos a cambiar la metodología que hemos venido llevando sobre Nuestras Costumbres. Vamos a tratar de hacer un relato sobre la leyenda, la costumbres o la tradición que estemos comentando. Y posteriormente vamos a hablar con usted con relación a este relato que estamos presentando. Ojalá y los fondos del programa pudieran alcanzar como para teatralizar estos relatos. Pero lamentablemente eso poco a poco vamos a tratar de ir implementándolo con la ayuda de otras personas que nos puedan llevar a escena este tipo de teatralizaciones que obviamente conllevan tiempo y recursos. Pero bueno, vamos a tratar de que con las imágenes que podamos obtener, las de nuestros archivos y las actuales también, tratar de hacer un relato lo más interesante y bonito posible. Hoy vamos a hablar sobre la leyenda del mojón con cara y yo le voy a dar una anécdota interesante. El día que fuimos a hacer la filmación del mojón actual que está ahí en la calle René Moreno, justamente en esa intersección se encuentra el mojón con cara. Pues yo estaba filmando y se nos me viene un guardia de la policía para preguntarme qué estaba filmando. Y yo le digo, yo estoy filmando el mojón, no la entidad que está atrás del mojón. Como anécdota interesante, hemos perdido ese lujo que tenían nuestros antepasados, nuestros cruceños de antes, de tener la confianza. Ahora, lamentablemente, pues la desconfianza es grande y ocurren este tipo de cosas. Como anécdota lo comento. Yo le invito a que vayamos a este relato que nos habla sobre el mojón con cara. Hasta mediados del siglo XVIII, la calle hoy denominada Republiquetas era de las más apartadas y menos concurridas del vecindario que había en esta ciudad. Las viviendas edificadas sobre ambas aceras no seguían una tras de otra, sino con la breve separación de solares vacíos separados de la vía pública por cercos de Kuguchi o follaje de lavaplatos. Hacia la primera cuadra y con frente a la acera norte de dicha calle, vivía por aquella época una moza en la flor de la edad, bonita, graciosa y llena de todos los atractivos. Su madre la mimaba y cuidaba más que a la niña de sus ojos, reservándola en mente para quien la mereciera por el lado de los bienes de fortuna, la buena posición y la edad del sereno juicio. Pero sucedió que la niña puso los ojos y luego el corazón en un mozo que, aparte de la buena estampa y los desenvueltos ademanes, nada más tenía la vista. Cuando la celosa mamá se hubo dado cuenta de que el fulano rondaba a su joven viviente, redobló la vigilancia sobre ésta, a extremos de no dejarla salir un paso. Pero el galán resultó tan enamorado como paciente y tan firme como tenaz en conseguir el logro de sus ansiedades amorosas, por la mañana hasta por la noche. Ahí se estaba en la esquina, plantado e iniesto, a la espera de que la amada asomase al corredor o siquiera a la puerta, para cambiar con ella algún tiroteo de mirada o recibir la dulce rociada de una sonrisa. Por aquellos felices tiempos del rey, había en todas las esquinas recios troncos de cuchi, a ras de la acera, para proteger las casas de los encontrones de un carretón o servir de señal para la línea de los edificados. Se les daba corrientemente el nombre de mojones. La mamá de la chica, oscilando entre el celo y el recelo, apenas veía allí al kiram. Despachaba su malhumor con esta frase. Ya está ese mojón con cara. Ignorando del mote con la que la presunta suegra quería burlarse, de su constancia y firmeza, el enamorado en sus largas esperas dio en la práctica distrajerse con el mojón. Mudo compañero de sus expectativas. Con el filoso trazado que llevaba al cinto, como todos los galanes de su tiempo y condición, empezó a labrar el duro palo, con miras a darle en la parte superior la forma una cabeza humana, como disponía de sobrado tiempo, hizo en ello cuanto pudo. Una madrugada de esas advirtió a la mamá con el natural sobresalto que la niña había desaparecido de la casa. Creyendo hallarla en palique con el aborrecido, corrió a la esquina, pero la mimosa no estaba allí, ni en la otra, ni en las demás esquinas, ni en parte alguna de la ciudad. Paloma, con ansias de volar, había alzado el vuelo con el palomo la noche anterior. Pero quedaba en la esquina el mojón con la cara que la paciente mano del galán había tallado en sus horas de amante espera. Junto con la tradición y el verdadero mojón con cara, se conservó en las esquinas de Republiquete y René Moreno, hasta el año 1947. Un tractor de obras públicas que raspaba la... Fuerza, calma, vamos a bailar, cada cual con su mujer. Bueno, ya hemos visto el relato, ya tenemos la anécdota. Háblenos un poquito sobre esta historia que acabamos de relatar y que, sin lugar a dudas, es una historia de amor importante. En una época donde la diferencia de clases sociales era muy marcada y, por supuesto, existía una sociedad discriminadora, sin lugar a dudas, que obviamente no son los tiempos que vivimos ahora, pero hay que adaptarnos a la época donde una persona, una niña, una señorita acaudalada, de padre acaudalado, se enamora de un hombre, un kunomi, así de simple. ¿No? Hablemos sobre ese tema. Bien. Evidentemente, Santa Cruz tiene bonitas historias que, trayéndolas de esas épocas, ahora, escucha, se siente el sabor que era a pueblo, la nobleza del mismo, de su gente. Para ello, el mojón con cara es parte de esto, la historia que, en esta calle, que mencionó el doctor, evidentemente, hay un mojón con cara, es una tradición cruceña. Ahí, en el lugar donde está el mojón, evidentemente, todas las esquinas se ponían mojones para amarrar los caballos, porque la gente venía a caballo, amarraba su montura ahí y listo. Pero, al frente del mojón este, vivía una muchacha muy bonita, con su mamá, por supuesto, ¿no?, que era la que la controlaba, la fiscalizaba, y no permitía que se entreviste ni con los kunomi, porque no eran de su talla. La sociedad era de alta alcurnia. Bueno, el pelagüete se enamora de la muchacha y venía todos los días ahí a esperar para verla. Y la muchacha hace lo propio, ¿no?, también se enamora del kunomi, pero la madre no quería que la vea, ni lo saluden ni lo miren. Pero ellos dos, el amor puede mucho, ¿no es cierto? Se daban modo y se miraban, se saludaban, esto lo... Hasta que tanto fue el cántaro al agua que al fin se rompe, pues, ¿no? Al fin se buscan la forma de encontrarse y amarse. Entonces el muchacho, mientras tenía esa paciencia, esperaba ahí que aparezca la prometida, iba tallando la cabeza del palo. Porque antes todo el mundo usaba un cuchillito, ¿no? Era de uso natural y corriente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Teniendo en cuenta estudios realizados en Estados Unidos y Alemania, la acupuntura no solo trata el dolor, sino que también mejora los niveles de fatiga, estrés, insomnio y ansiedad. Los beneficios específicos de esta terapia se da a corto plazo, menos de tres meses y está especialmente indicada en problemas de artrosis, enfermedad reumática y fibromialgia, dolor muscular e inflamación. La acupuntura proporciona un alivio importante del dolor y en combinación con la fisioterapia, incrementa el flujo sanguíneo local en la articulación afectada, mejora el tono muscular de apoyo y aumenta la flexibilidad de las articulaciones, dando muy buenos resultados en patologías como burocitis, capsulitis retractive, lumbalgia, ciática y otras enfermedades. En el municipio de Saavedra hay un lugar muy especial, donde la gente trabaja con dedicación y con mucho amor, donde se cuidan a niños con parálisis cerebral, un lugar que tiene la temperatura y humedad para lograr los más ricos sabores, hogar de Dios. En ese lugar nació el yogur frutado y quesos especiales, con un delicioso sabor y con la más alta calidad, que ayuden en el financiamiento y mantenimiento de este centro, hogar de Dios, pedido a los teléfonos 924 90 17 o al celular 704 87 373. Consultora Cerrate con su división legal le ayuda a que le respeten sus derechos laborales. Si lo despidieron y no le pagaron sus beneficios sociales, llámenos que le ayudaremos. No se olvide que sus derechos son irrenunciables. La menú es al teléfono de contacto 721-79-058. Finalmente, amigos, agradecerles por el espacio dispensado a Historia Cruceña, hoy hemos hecho el programa desde Puerto Suárez. Espero que hubiera sido de su total agrado. El documental que le hemos presentado es espectacular y creo que vamos a continuar en esta cruzada que nosotros nos hemos puesto como una misión de vida, el llevarle la Historia Cruceña desde el lugar donde se originaron los hechos. Yo les quedo muy agradecido por estar en el programa, por permitirnos ingresar a sus hogares y conmigo será hasta la próxima semana. Tengan ustedes muy buenas noches. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!